familia hoy hicimos un vídeo muy especial con mucho cariño para la huerta de iván así que él también lo queremos compartir en nuestro canal y bueno los dejamos con el vídeo hola iván hola gracias por abrirnos las puertas de tu canal y presentarnos con tus seguidores y amigos ya preparamos el mate está todo listo para la charla muy buenas desde aquí la huerta iván os mando un fuerte abrazo a dana roma noa y cristal y ya tengo muchas ganas de ver que nos tenéis preparado qué alegría poder hacer esto juntos la verdad que teníamos muchas ganas estamos muy contentos por tu amistad porque ahí viene que no contento también bueno iván es un tipo muy guay como dirían ustedes pero acá decimos que es un tipo puro corazón así que estamos recontentos no se van a caeríamos es un grosso es un tipo pero bueno todo eso seguro ustedes ya lo saben porque ya lo conocen mucho mejor que nosotros seguramente muchas gracias ya sabéis que os sigo desde hace bastante tiempo y me encanta vuestro contenido pero lo que más me gusta es poder conectar con gente tan estupenda y percibir esas buenas vibras que tenemos algo que se nota un montón en nuestros comentarios y van hoy queremos compartir con vos cómo sembrar y cómo plantar y cómo cuidar el zapallo de tronco el zapallito verde es un zapallo parecido al que tienen por allá que se llama zucchini lo único que está es redondito y se come verde no antes que madure si os soy totalmente sincero nunca había visto esta variedad de cultivo así que igual que el resto de la familia ortibanera voy a sacar papel y lápiz y a tomar nota es un zapallito redondo un zapallito chico que se cosecha verde para que esté más tierno nuestros canales hoy ahora y tenemos una huerta familiar nuestro canal estamos con el fin y con la idea de proyectar y manifestar dependencia alimenticia creo que es algo que queremos muchos también tenemos un amor y un cuidado muy grande y muchas ganas de seguir creciendo en cuanto a lo que es frutales porque te dan una gran independencia y tenemos muchos frutales pero también tenemos frutales nativos como por ejemplo arasá guayaba cerelas que son frutales nativos en esta parte de acá de américa del sur y son deliciosos nosotros estamos en argentina buenos aires del otro lado del hemisferio pero no se preocupen porque estos consejos van a servir tanto para el hemisferio sur como para el hemisferio norte para el lugar donde te encuentres bueno acá ya nos germinó el zapallito veronés o zapallito verde y vamos a pasar a las macetitas para seguir controlando su crecimiento les quiero mostrar un brote antes para que vean que tienen las raíces bien largas y finitas en abundantes raíces y bueno ahora lo vamos a pasar la maceta y lo llevamos a la sombra los tenemos a la sombra afuera pero a la sombra y ahí ya está listo y ahora vamos a plantar en este bancario vamos a poner zapallo zapallito verde también le llama zapallito veronés o zapallito de tronco y lo voy a combinar con arvejas porque es es un excelente pero excelente combinación así que lo vamos a armar y seguramente vamos a poner algunas aromáticas más y bueno eso ya después cuando lo vayamos armando a usar que otras cositas le podemos poner porque es un bancal bastante grande y y y y y y y y y así es la planta de zapallito cuando ya está más grande cita y él al menos nosotros utilizamos este tamaño para trasplantarla porque porque generalmente cuando lo hemos pasado antes con brotes muy pequeños nos ha pasado que que lo comen los caracoles o que es atacado que la verdad no nos ha ido bien entonces con plantas fuertes sí por eso lo plantamos directamente en macetas o en almacigos que después pasamos a maceta hasta que la planta toma este tamaño que es casi como mi mano y se la ve fuerte fuerte radiante sana este zapallito recuerden que se come se saca de la planta cuando está verde cuando está verde claro porque es cuando está tierno es un zapallito que se come y verde cuando no está maduro es un zapallito redondo pequeño y la variedad que plantamos nosotros es verones bueno ya han pasado dos o tres tres semanas de que los planté más o menos un poquito más un mello creo y ya tienen esta fuerza está el otro ahí allá y esta planta empieza a tomar fuerza se va hacia arriba no es como el otro zapallo que es más rastrero digamos esta queda en el lugar y empieza a tirar todos sus zapallos juntos así como en racimo en la parte de abajo y de acá los vamos a ir cosechando este vídeo lo hicimos en varias partes porque bueno es largo porque queríamos hacer el proceso completo desde la semilla hasta el momento de la cosecha queremos agregarle un poco de información que les va a ser útil como por ejemplo que este zapallo este tipo de zapallo de tronco se siembra en septiembre octubre noviembre en esos meses sobre todo septiembre para una cosecha más temprana o si no se puede empezar antes pero en invernadero en el caso del hemisferio norte sería marzo abril por ahí tendríamos que estar ya sembrándolo es recomendable el riego por goteo pero por ejemplo en las huertas familiares podemos hacerlo con manguera siempre tratando de no mojar la copa de la planta porque bueno esto podría traer hongos humedad excesiva y eso no va a favorecer nada a la planta siempre tratamos de regalo por debajo un truquito es cosecharlo a la mañana porque así va a conservar su brillo y se ve como mucho más apetecible recordamos que este zapallito sé que lo dije varias veces pero lo voy a repetir de nuevo se cosecha verde se come verde porque se come tierno tiene esta característica vamos a decir pero si nosotros lo dejamos madurar para que esté tierno y para cosecharlo verde lo vamos a ver en un verde bien claro y brillante también lo podemos dejar no y cuando lo vemos en un verde opaco y un verde oscuro y se van a ver que la cascara está más dura también se puede comer como los otros tipos de zapallito de zapallo calabaza por ejemplo pero no va a tener ese sabor particular y ese es el momento también para sacar semillas para volver a cosechar cuando lo vemos opaco y verde bien oscuro ahí la semilla se desarrolló completamente y ya podemos guardar las semillas para la próxima cosecha ya pasaron exactamente 19 días de la última vez que se los mostré la última vez que lo filmamos y bueno ya alargaron muchas flores y acá ya se pueden ver en la esta es una flor macho por eso no tiene zapallo en esta parte y por dentro se ven así vamos a hacer una toma más cercana así se ve esta es la flor macho y no tiene fruto y esta es una flor hembra ven que es distinta a la flor esta es una flor hembra tiene esta particularidad y aparte le vamos a ver generalmente el frutito ya desarrollado o apenas desarrollándose se puede sembrar en semilleros o en siembra directa por golpe se le ponen unas tres semillitas por golpe dejando una distancia de un metro entre cada planta cuando la planta ya tiene unos 15 centímetros es recomendable aportar qué quiere decir esto hacer como una montañita de tierra en la planta que esto le va a dar más consistencia y para que la planta no se caiga y para tener una mejor cosecha la cosecha es a los 50 o 60 días aproximadamente y otra cosa importante es que se consume al momento de cosecharlo y si no se va a consumir se tiene que guardar en la heladera para que no se pudra o se ponga mal lo guardamos en la heladera nueva y así va el bancal de estos zapallos que están los tenemos combinados con las arvejas con estas unas arvejas que plantamos bastante tardía pero ya están dando también bueno y así ya van después de una semana ya está casi que para cosechar vamos a esperar que crezca un poquito más y bueno también van creciendo otros las hojas se ven bien grandes acá hay más junto a las lechugas también se puede ver otro está creciendo lindo vamos a cosechar este zapallito mire lo que es enorme pero ya se está pasando porque cuando se empieza a poner verde oscuro ya se está pasando del punto ideal para comerlo y lo podemos dejar pero para sacar semillas no para comer bueno también se puede comer perfectamente pero no como se suele comer bueno amigos esto ha sido todo y esperamos que les haya gustado y les haya servido los invitamos a nuestro canal a suscribirse seguramente iván les va a dejar en la parte de abajo del vídeo nuestros nuestros datos y si no se simplemente ponen en el buscador soy ahora y nos van a encontrar y bueno estaremos compartiendo un poquito más desde el otro lado del hemisferio les enviamos un beso grande un beso grande para vos iván unos mates te enviamos ricos calentitos y para todos tus amigos y seguidores de tu canal contentísimos alegres la verdad disfrutamos mucho de hacer este vídeo un abrazo chao chao